¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a poner nuestro primer paso y esperamos que con el próximo LP que vamos a hacer ahora sea nuestra conservación definitiva. Esa es la siguiente pregunta. ¿Para cuánto es el nuevo LP? Ya un LP más extenso, solamente tenéis un mini LP de Farmacia de Guardia. Bueno, pues probablemente no te puedo decir que sea fija, pero seguramente será para el primero de año 90. Aquí están ellos son y esta es la música de Farmacia de Guardia. ¡Aplausos! Hay algo en su forma de andar, como las calles de la puta ciudad. Voy corriendo hacia ese local, me obsesiona su mirada al pasar. ¡Aplausos! 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 Ella es demoledora, ella es demoledora.